Me tomo un minuto como todos los santos días para arrancar primero con dos muy buenas noticias que lo marcamos a lo largo del programa, pero en un país donde estamos todos muy sensibilizados con lo malo, también hay cosas buenas, como lo que pasó ayer en el Senado, que tiene que funcionar para este tipo de cosas, no para ver si tiene mayoría en frente de todos, si tiene mayoría junto por el cambio, si podemos partir el bloque para sacar algún tipo de ventaja, no, para hacer cosas que le importen a la ciudadanía. La gente hoy está muy angustiada con la inflación, con la inseguridad y con la incertidumbre, por lo menos buscar algo para hacerle un mimo, leyes que lo protejan en algo, y el alcohol cero es muy importante porque el 25% de los siniestros viales tiene como responsable al alcohol, esto es muy importante, y la ley Lucio, más allá del dolor de la familia, hoy hablamos con Ramón, con el abuelo, porque vamos a evitar que el Estado esté ausente cuando hay un chiquito que sufre torturas, destrato, y lo llevan hasta la muerte como pasó con Lucio. Con la inepta de la jueza que autorizó la vuelta de Lucio con la madre, que era un certificado de muerte, y con todos aquellos que estuvieron sin ningún tipo de compromiso en la misma categoría de inútiles, de médicos que veían que Lucio cada dos segundos entraba al hospital con lesiones insólitas, con mordeduras de personas que las hacían pasar como perros, quemaduras de cigarrillos que no sé qué creían que era, o patadas permanentes de un chiquito que estaba totalmente descompensado. Las maestras que no vieron ni siquiera los dibujos que el chiquito hacía, o alguna psicopedagoga dentro de ese colegio. Por lo tanto, la ley alcohol cero y la ley Lucio son de suma importancia. Ahora el desafío es la ley para que no prescriban los delitos contra los menores de edad, y dejamos de discutir esta historia, si tiene 14, si tiene 16, directamente esto no prescribe nunca, y si uno cometió el delito, el delito lo puede perseguir hasta el último día de su vida. Por supuesto que hay un tema también que causó mucha conmoción, y tiene que ver con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que ayer decía esto. Lo que se puede ver ahora con toda claridad es a quiénes contra quiénes van a competir, y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una belicosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, y todo lo que proponen saldría únicamente. Con represión no va a salir de otra manera, las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a hacer gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos, como hoy, ministro, en Rosario, donde usted instauró un plan después del escándalo en el supermercado de los Messi y ya acribillaron a 22 personas. La sangre es repleta de sangre y de muertos, pero en este caso no de delincuentes, de personas que todos los días salen a la calle y la pasan mal. Hoy acá en la puerta de la radio, un tipo porque se afanó un celular, y permanentemente, hace unas horitas, allí en la avenida 9 de Julio, un inspector de una línea de colectivo se ha apuñalado. Y lo que pasó con el colectivero Daniel, y lo que pasó en Moreno. La verdad es que no se puede entender, ¿no? Porque primero es no entender lo que está pasando, no asumir lo que está pasando. Aníbal Fernández, que fracasó y que la gente lo rechazó como potencial gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ha dicho cosas a lo largo del tiempo que quedaron marcadas. La sensación de inseguridad no se la puedo sacar nunca más de encima. Y logró, y la falta de timing del ministro, porque en medio de una interna brutal del principal partido opositor logró unir ayer en Junto por el Cambio, que se reagrupó en 5 segundos y salió con todo a darle al ministro. Ayer Larreta y Bullrich dejaron de pelearse para en 2 minutos ir en contra del ministro. Habrá una falta de timing total, y además una falta de estar con los pies en la tierra y ver lo que realmente está sucediendo. La gente no sale a la calle del miedo que tiene. Ustedes lograron que los ladrones tengan mucho más derechos que todos nosotros. Entonces, déjense de jorobar con un tema tan sensible como ese de la inseguridad. Siéntense a pensar qué hacemos. Siéntense a pensar qué hacemos. Ustedes viven una irrealidad, tienen custodio, tienen auto, tienen blindado, están en la casa, custodia en la puerta, seguridad. Viven otra vida. La gente hoy tiene pánico. Inflación, inseguridad, incertidumbre. Incertidumbre, inseguridad, inflación. Los problemas de la gente. Para decir esto, porque hoy la sangre y los muertos están en la calle. Estamos hartos de ver cámaras que muestran cómo los ladrones hacen lo que se les da la gana. Y parte de la policía buena, no de la policía mala, con las manos atadas porque no puede hacer nada. Nos contaban ahí en Moreno, tipos que van con pulseras electrónicas a bailar, que tienen que estar cumpliendo una domiciliaria. Déjense de joder, déjense de faltar el respeto a la gente, diciendo tantas cosas fuera de lugar todos los santos días. Todos los santos días. Pareciera que algunos hoy no gobiernan y se están preparando para no dejar gobernar a los que puedan eventualmente venir. ¡Gobiernen hoy! Hasta el 10 de diciembre tienen tiempo, Aníbal Fernández, para parar la inseguridad. ¡Gobiernen hoy, no para adelante! Veía en el reclamo de Panamericana que la gente pedía gritos a Rodolfo Daer. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde están los sindicatos? Los sindicatos laburan nada más que cuando hay un gobierno contrario al actual. Varadel paró 62 veces los docentes de la provincia de Buenos Aires con Vidal, hoy cero. La CGT paró 5 veces con el gobierno anterior. Había motivo para parar, ¿eh? Hoy pareciera que no hay un solo motivo, cero. Pero, laburen los sindicatos también, protejan y defiendan. Hasta el 10 de diciembre están gobernando. Los sindicatos es hoy. Aníbal Fernández y la inseguridad es hoy, no es el 10 de diciembre. Prepararnos para que el que venga, sea quien sea, si viene otro, que no soy yo, destruirlo. Esa es la idea argentina. Hoy no hago nada, o todo lo que hago lo hago mal, pero estoy esperando que venga el próximo para derrumbarlo apenas comience. Y así, como decíamos hoy tempranito, hablando de economía, con Horacio y con Fausto, con Fausto Espotorno, es imposible construir algo. Porque Argentina es un país donde nos dicen como diagnóstico, nos tenemos que operar. Tenemos miedo al quirófano, no creemos en el médico, tenemos un miedo pánico. Tomamos analgésicos, tiramos para adelante, parche, parche, parche. Un día los parches no van más. Y tenemos que entrar al quirófano. Y da la impresión que estamos estirando demasiado lo tiempo hacia todo, hacia agosto, hacia diciembre, hacia la elección, hacia el próximo gobierno, hacia el 2027. El problema es hoy. La incertidumbre, la inflación y la inseguridad es hoy. Y lamentablemente también es hoy que las calles tienen mucha sangre, que las calles tienen muchos muertos, ejemplo Rosario, para citar uno de la República Argentina, y las calles y el país tiene mucha, mucha incertidumbre, porque ustedes no le dan certeza de nada, los que gobiernan y los que pretenden gobernar, ¿cómo salimos? 9 y 17. 10 y 17.